Y al gran nombre de tu Hijo ungido, el Señor Jesucristo, te agradecemos por su vida y por su gracia derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si solo nos detuviéramos para contar las muchas bendiciones que hemos recibido, serían innumerables. Estamos agradecidos por nuestra salud y por todas las grandes bendiciones que el dinero no pudiera comprar. Tú, ricamente, por tu gracia, nos las has otorgado, y somos un pueblo privilegiado al conocerte. Y es nuestro deseo de corazón que aquellos que no te conocen y no son cordiales contigo, que tal vez puedan conocerte y sus pecados sean perdonados y sean cordiales contigo, Padre. Pues tú dijiste, yo soy manso y humilde, y la cruz es fácil y ligera la carga. Y oramos que tú le manifiestes eso a cada uno esta noche. Si por casualidad hubiera algunos aquí que no te conocen, que vengan esta noche y te reciban. Ayuda a los cristianos en su caminar. Bendice estos cantos esta noche de las personas que cantan y ayúdanos en el próximo avivamiento. Estas cinco noches, Señor, sentimos que sería tu voluntad que dedicáramos estas noches al servicio. Justo antes de celebrar la gran resurrección, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor. Sé con nosotros ahora. Ven a tu palabra, Señor, y minístranos, y que tengamos compañerismo alrededor de la palabra. Por el Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo, oramos. Amén. Es un gran privilegio el querer pararse ante una persona para hablar del Señor Jesús. Y he notado en mi ministerio que a Dios no le importa si hay una docena o si hay miles. Él tiene el mismo mensaje todo el tiempo para el pueblo, el cual es su gracia. Esta noche nuestro tema comienza con una de las escenas más hermosas de la Escritura. Yo pienso que toda la Escritura es simplemente perfecta. No hay falta que se pueda hallar en la palabra de Dios. Sencillamente, es perfecta. Pero el texto que tenemos para reflexión es uno de los textos más extraordinarios de la Escritura. Es uno de los sellos de su oficio mesiánico. ¿Saben? Hombres pueden venir a esta tierra y hacer toda clase de declaraciones y toda clase de promesas. Pero si ellos no son capaces de cumplir esas promesas, pues sus promesas no son de gran provecho. Pero cuando viene un hombre y puede hacer una promesa, y luego es capaz de cumplir esa promesa, eso hace su palabra valedera. Y él fue el único hombre que alguna vez vivió sobre la tierra que puede hacer esta declaración. Yo tengo poder para poner mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. He tenido el privilegio en mi ministerio de pararme junto a la tumba de muchos grandes fundadores de religiones. Grandes fundadores como Mahoma, y muchas de las otras religiones destacadas del mundo. Pero cada una de ellas tiene un lugar marcado donde su fundador murió y está enterrado, y yace allí hasta el día de hoy. Y hasta ahora, en lo natural, nunca he tenido el privilegio de pararme junto a esa tumba abierta donde Cristo fue puesto, y la tumba que no pudo retenerlo. Pues él fue aquel quien dijo, yo entregó mi vida, nadie me la quita. Yo la entrego, y yo la vuelvo a tomar. Y es la única religión en el mundo que se puede probar ser correcta, la religión cristiana. Nuestro Señor no solo murió por su pueblo, sino que se levantó de nuevo para la justificación de ellos. Y él subió a lo alto esta noche, y se sienta en el trono de Dios, y su espíritu vive en su iglesia, con su pueblo, haciendo precisamente las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí, sobre la tierra, llevando a cabo su ministerio. Y después de esta mañana, el Espíritu Santo, de una manera tan bella, desciende, y nos baña en su gran belleza. Me sentí inspirado a decir esas palabras, y decir, que algún día glorioso, todos los dones que están en la iglesia serán puestos a un lado, en la repisa de la chimenea, por así decirlo. Y el Espíritu Santo mismo tomará la iglesia con tal control de amor divino, al punto que los enfermos serán sanados, los ciegos verán, los cojos andarán, sin que se les impongan las manos. Será una gran unidad. Y cuando nos paramos esta mañana, en la edad y el tiempo en que estamos, y vimos caminar a ese hombre, o que cargaron aquí con la cabeza, entre sus rodillas, y con una enfermedad en su columna que lo había encorvado así, y que lo tenía doblegado, y mientras estaba sentado allí, comenzó a balancearse, en esa espalda. Luego ver a ese hombre, que regresó y se sentó, después de pasar por la línea de oración, y saber que él había declarado, y dicho que por muchos años, no escuchaba bien por sus oídos, y ver al Señor Jesús abrir esos oídos tan perfectamente, que ahora podía oír el susurro más leve. Regresó y se sentó, y tenía sus manos sobre sus oídos, y lloraba. Un hombre de negocios. Un hombre que había manejado cientos de millas para llegar aquí. Luego, después de eso, en la plataforma, los testimonios de esos niños que vinieron aquí, las personas que habían estado en condición grave, con toda clase de enfermedades, de todo el país, dando testimonio de sus enfermedades, y de cómo estaba muriendo de cáncer y otras cosas. Y aquí están normales, sanos. Esa solo es una de las vindicaciones de su continuo oficio mesiánico. Es una vindicación de que el cristianismo es la verdad. No hay otra religión que sea la verdad, sino el cristianismo. Y es verdad. Cristo es la verdad. Y él, la religión de Cristo, no murió con Cristo. Pudo haber muerto con él, pero también resucitó con él. Y él, en esta noche, aún prueba su gran oficio mesiánico. Se nos enseña en un librito que leía hace un tiempo, llamado El Príncipe de la Casa de David. Creo que fue escrito por un hombre llamado Ingram. Y supuestamente, en parte, fue verdad. Y fue tomado de algún manuscrito antiguo, de un manuscrito de cuero con muchos, muchos años de antigüedad, de una joven judía en Palestina, en el mismo tiempo en que Jesús estaba allí. Y ella, escribiéndole a su padre en Alejandría, pues se mantenía en estrecho contacto con su padre, concerniente a Juan el Bautista, y al Jesús, quien se llamaba a sí mismo el Mesías. Y allí ella entregó un hermoso cuadro de nuestra escena en esta noche. Ella dijo que Marta y María y Lázaro eran amigos íntimos de Jesús, que después de la muerte de José, que ellos fueron, Él vino a vivir con ellos y a estar con ellos. Lázaro estaba aprendiendo para ser un escriba en el templo, y Marta y María también eran... Ellos no tenían padre ni madre, así que ellas hacían pequeños tapices para el templo, las telas pequeñas y cosas, la costura, y eso les daba algo para hacer. Y Jesús vino a vivir con ellos, antes de siquiera haberse dado a conocer que Él era el Mesías. Y Lázaro había ido al río para oír la predicación de Juan. Así que Él regresó y les dijo del gran profeta que había salido de Galilea, del desierto, y que Él estaba proclamando que la venida del Mesías estaba a la mano. Y a Lázaro ni le pasaba por la mente que ese con quien hablaba era el Mesías mismo. Y un día Él persuadió a Jesús, por así decirlo, que fuera con Él para oír a este profeta predicar. Y Juan allá no se vestía de grandes palabras infladas, sólo era un hombre común y corriente. No vestía como el sumo sacerdote. Pues no es que Dios more por la forma en que vestimos. A Dios no le importa mucho eso, siempre y cuando vistamos decentemente y de apariencia correcta. No es necesario que usted lleve su cuello golpeado o use un turbante en la cabeza. Dios quiere que usted tenga un corazón humilde y sumiso. Eso es lo que Dios busca. Y cuando Él vio a Jesús que venía a Juan para su bautismo, Juan se volvió y miró y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús fue bautizado por Juan, dicen que Él regresó más tarde a la casa de Lázaro y Marta. Y porque Él vivía allí, comía en la mesa de ellos, dormía en sus camas allá en Betania. Y un día Dios le habló a Jesús y le dijo, Quiero que dejes este lugar y vayas a donde yo te mostraré. Ahora sabemos que la Biblia dice en San Juan 5, 19, Jesús dijo, Yo no hago nada sin que el Padre me muestre primero qué hacer. Y ahora Dios tuvo entonces que mostrarle a Él qué hacer. O Él no se hubiera ido de Betania. Así que Él se fue como a un día o dos de viaje. Y poco a poco Lázaro se enfermó y enviaron por Jesús para que viniera. Pero en lugar de venir, Jesús simplemente ignoró el llamado. Ahora, ¿no les haría sentir extraño si el pastor hiciera eso? Les haría sentir como, Bueno, a Él no le importamos. Pero si ustedes tan solos se detuvieran un minuto para recordar esto, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nada en el mundo puede salir mal, mientras usted esté en Dios. Los pasos del justo son ordenados por Jehová. Y luego enviaron otra vez por Jesús. Y Él, aparentemente, ignoró su llamado y siguió adelante. Después de cuatro días, Él dijo, Nuestro amigo, Lázaro, duerme. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí. Pues de haber estado Él allí, no hubieran dejado de persuadirlo para que hiciera algo que no era la voluntad de Dios. Oh, cómo podría detenerme aquí por un momento. Cómo sucede que muchas veces, con buenas intenciones, la gente intenta sacar a las personas de la voluntad de Dios. Un hombre debe conocer su llamado concretamente. Debe saber lo que usted está haciendo. No sólo de una manera fortuita. O dejar que el dinero lo lleve a usted de un lugar a otro. O hacerlo por popularidad. No importa cuán popular sea usted, cuán rico sea usted. Usted siempre debe buscar primero a Dios para conocer su plan y su voluntad. Ahora, cuando Lázaro enfermó, parecía extraño que Él no regresara. Pero Jesús dijo, Me alegro de no haber estado allí. Pues ellos hubieran estado persuadiéndolo, diciendo, Ahora, ¿por qué no vienes aquí? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no lo levantas? Has levantado a otros. Pero Jesús entendía lo contrario. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Y, oh, qué bendito privilegio es que nosotros podamos saber la voluntad del Padre. Si buscamos a Dios, Dios dará a saber su voluntad. Yo preferiría saber que estoy en la voluntad de Dios, aunque nunca le hablara a otra persona, que predicar a 10,000 personas cada noche, fuera de la voluntad de Dios. Prefiero conocer la voluntad de Dios. Yo creo que fue David que dijo, Prefiero ser un tapete de entrada en el... O algo así, en la casa de mi Señor, que habitar en tiendas con la iniquidad. ¡Qué privilegio es encontrar nuestro lugar y allí permanecer! No importa cuánto el diablo sacuda lo que diga y cuánto se burle, manténganse firmes en la voluntad de Dios. Fíjense, entonces, cuando Jesús dijo, Ahora Él, Él está muerto. Ellos pensaron que Él estaba durmiendo. Él dijo, Él está muerto. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí. Pero voy a despertarlo. ¡Oh, vaya! No era, iré a ver si puedo, iré a tratar, sino yo iré y lo despertaré. Porque Él sabía, Dios le había mostrado por una visión que Lázaro saldría de esa tumba. Y en eso no había incertidumbre. ¡Oh, si Dios, cada vez que Dios muestra una visión de lo que va a suceder, será exactamente de esa manera. Si la visión es de Dios, simplemente tiene que serlo. Pudiera detenerme aquí en mi texto y solo citar por horas los casos que conozco. He ido a casos en los que yo pensaba, Bajo Dios, ciertamente tú lo harás, yendo allá y queriendo probar mi fe contra eso. Pero muchas veces no funciona. Pero cuando Dios muestra una visión, ¡Oh, vaya! Eso sencillamente tiene que suceder. No puede fallar. Y porque Él lo hace ahora, es la prueba infalible de que Él aún es el Mesías. Que su oficio mesiánico está sellado por las señales y prodigios de la vindicación de su bendita palabra. Y luego pensar que Lázaro, cuando se enfermó, nadie sabe lo que es la enfermedad hasta que usted la ha tenido en su propia casa. Y estoy seguro que, cada uno de nosotros, esta noche, podemos compadecernos de Marta y María. De cómo el único sustentador que tenían, su hermano, estaba enfermo en la cama. Y quizás los médicos lo habían desahuciado. Nos dicen que Él murió de hemorragias en los pulmones. Probablemente tuberculosis. Y murió de esa enfermedad. Y Él, estando así de enfermo. Y el médico, habiéndolo desahuciado. Y luego Jesús, no venir a su amigo. Pues, ese realmente fue un momento oscuro. Podrían imaginarse esas dos hermosas jovencitas llamando a Jesús para que viniera. Y Él rehusando hacerlo. Después de que ellos habían salido de la iglesia, y habían negado la antigua religión ortodoxa, y se habían separado de los otros asociados del mundo. Y estaban poniendo en ese momento toda su confianza en este hombre, Cristo, quien ellos creían ser el Mesías, Cristo. Y luego, Él los defraudó. ¡Oh, todos hemos tenido esa clase de experiencias! Recuerdo cuando recién me convertí. Cómo mi gente pensó que yo había perdido la razón. Bueno, dijeron, si mantienes esa clase de religión, estarás en el manicomio en unos cuantos días. Ustedes han pasado lo mismo con gente que se burla de ustedes. Y sus conocidos, que dicen que usted se ha ido al extremo. Pero mientras su fe esté en Cristo, todo saldrá bien. No se preocupen ustedes nunca por eso. Y puedo recordar cómo la gente... Me encontraba con mi amigo, y las jovencitas con las que salía, los encontraba en la calle. Y Él me decía, Billy, te convertiste en un santo rodador. A mí no me importaba, porque yo sabía que algo había sucedido. Algo había sucedido. Y en mi corazón, yo creía que era el verdadero y genuino Espíritu Santo. Un pasado 24 años, y aquello sigue igual de anclado allí esta noche. Tengo la misma determinación de servirle a Él como la primera noche que se lo prometí en esa leñera. Y seguro, algo se aferró. Han pasado horas oscuras. Han venido tragedias. Han venido desilusiones. Ha venido la muerte. Pero, a pesar de todo, yo descanso en esa hermosa esperanza que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi fe está edificada sobre nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. Cuando todo alrededor de mi alma seda, entonces Él es toda mi esperanza y apoyo. En Cristo, la roca sólida, nos paramos. Todo otro terreno es arena movediza. Seguro. Oh, debió haber sido un tiempo oscuro. Cuando su médico les había fallado. Cuando su amigo les había fallado. Lázaro ahora estaba muriendo. Y llegó el cuarto día, y Él sufrió su última hemorragia, y se fue con Dios. Ellos lo sacaron. Sacaron la sangre de su cuerpo. Colocaron especias aromáticas y nardo en sus venas. Lo envolvieron en telas y lo pusieron en el sepulcro. Y Él quedó allí cuatro días muerto. Su cuerpo edía. Ahora todos saben que el cuerpo humano se descompone después de unas 72 horas. Por eso Jesús tuvo que resucitar antes de pasar los tres días. Y en 72 horas la corrupción se asienta. Y David, en la Biblia, dijo 800 años antes de que Cristo naciera. Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el seol. Por eso es que Él dijo destruir este cuerpo y yo lo resucitaré dentro de tres días. Él sabía que la corrupción no entraría. Por eso es que Él murió el viernes por la tarde y resucitó el domingo por la mañana. Porque Él sabía que ni una sola célula de ese bendito cuerpo podía ser tocada por la corrupción. Pues así de infalible es la palabra de Dios. Oh, vaya. Él cumple su palabra al pie de la letra. Él no permitirá que mi santo vea corrupción, ni dejará su alma en el seol. La palabra infalible de Dios no podía fallar. Allí yacía su cuerpo. Seguro, la gente cuestiona, ellos dicen tres días y noches. Pero era dentro de tres días y tres noches, dijo Él. Él sabía que no podían ser completamente tres días y noches porque entraría la corrupción. Así que, aquí estaba Lázaro. Habían pasado cuatro días. La nariz ya se había hundido en la cara. Los dedos ya se habían doblado. Los gusanos de la piel habían comenzado a caminar en su cuerpo y a comerse su carne. Oh, debía haber sido la hora más oscura que esa pequeña familia jamás había visto. Su amigo se había ido. Su iglesia. Ellos habían sido excomulgados. Su hermano estaba muerto. Y la gente se mofaba y se reía de ellas, esas dos muchachitas, juntas en la casa, con sus velos negros sobre sus rostros, como es la costumbre oriental. Sentadas allí, llorando y lamentándose por la partida de su hermano. Allí estaban. Nadie. Sólo el que ha estado en una casa así. Nadie. Sólo aquellos que han estado junto a sus seres queridos. Nosotros lo sabemos. Muchos de ustedes lo saben. Habiendo estado junto a nuestro ser amado. Roy, puedo verte allí al pie de ese muchachito, hermano Robertson. Puedo verlo a usted y a la hermana Robertson, allí, al pie de su madre. Oh, a tantos de ustedes. Puedo verme a mí mismo, al lado de mi pequeña bebé muerta, como de ocho meses. Sabemos esas cosas lo que son. ¡Oh, qué horas más oscuras! Pero era la hora más oscura que esa pequeña familia había visto. Y en ese momento, Jesús llegó a la escena. Por lo general, así lo hace Él. Es en la hora más oscura. Y entonces Jesús viene a la escena. Fue por allá, en Babilonia, una mañana, hace muchos años, cuando tres jóvenes hebreos que habían sido llevados allá a cautivos, lejos de su patria, estaban tristes por su cautiverio. Ellos estaban tristes porque no había lugar para adorar. Pero ellos aún vivían fielmente para Dios. Y vino un grupo de engañadores y aprobaron un decreto que, cualquiera que no se inclinara ante una imagen que les era contrario a su religión, sería arrojado en el horno ardiente. Y el rey, muy enojado, salió y dijo, cualquiera que no se postre ante esta imagen tendrá que entrar en este horno ardiente y ser quemado. Ahora, allí estaba un tiempo de prueba, y siempre hay un tiempo de prueba. Todo, hijo que viene a Dios, primero tiene que ser probado, examinado. ¡Oh, me encanta! ¡Oh, no es que yo lo pida! Pero después de que pasa, produce esos hermosos frutos de mansedumbre. El tiempo de prueba, cuando el fuego está ardiendo. ¿Cómo todo cristiano a través de las edades pasó por ese tiempo de prueba? Y la Biblia dice, si no podemos soportar esa prueba, venimos a ser hijos ilegítimos y no hijos de Dios. Así que un verdadero hijo en el tiempo de prueba como este no camina por la vista. Sus ojos físicos están cerrados a las cosas que los rodean. Ellos solo caminan por la fe del Señor Jesucristo, mirando a su palabra, y creyendo que Él cumplirá cada palabra exactamente de la manera que dijo que Él lo haría. Tiempo de pruebas, tribulaciones. Y vemos que cuando este tiempo de prueba vino para estos tres jóvenes hebreos, probaron ser fieles. Ellos dijeron, no nos inclinaremos ante la imagen. ¡Ojo, vaya! Luego, habiéndose firmado el gran decreto, fueron y los apresaron juntos, y les colocaron sus manos por detrás y los subieron por un gran tablón. Una rampa para caer en un horno que había tornado el cielo literalmente rojo, siete veces más caliente de lo que jamás se había calentado. Y mientras subían por este tablón, sabiendo eso en su corazón, ellos no veían cómo Dios lo haría, pero ellos sabían que Dios podía hacerlo. Les fue de privilegio caminar a su muerte, por así decir, para obedecer la palabra de Dios. Y mientras subían allá caminando, tal vez fue la hora más oscura que jamás habían visto. No tenían hogar a dónde ir en esta tierra. Eran cautivos. Ellos eran como esclavos. Habían sido traídos de su patria. No se les permitía ir a la adoración pública. Adoraban ídolos en ese país, así que ellos no podían irse a la idolatría. Tampoco podían tener los privilegios de su patria. Estaban cautivos. Pero una cosa, usted no puede atar a un creyente de su Dios. No, usted no podrá. Y esa mañana, mientras subían caminando allá arriba, sabían que estaban solos con Dios y al comenzar ellos a dar sus pasos mientras subían, quizás era la hora más oscura a la que jamás habían llegado. Y el calor del horno comenzaba a calentarles el rostro. Y al dar su paso final de despedida a este mundo, cayendo a ese horno ardiente, entonces Jesús llegó en ese preciso momento. Y Él bajó a ese horno ardiente, desprendiendo una palma de los árboles perenes del cielo, y abanicó el fuego apartándolo de ellos. Hasta que después de quemar, quizás por una hora o más, el rey se cansó y dijo, abran y veamos qué ha sucedido. Y cuando bajaron la gran tapa del horno, y la gran tapa de acero o bronce cayó, el rey me iba adentro. Y dijo, ¿cuántos pusimos allí? Dijo, pusimos tres. Él dijo, hay cuatro allí adentro. Y uno de ellos parece como el Hijo de Dios. Dios, pudieran venir momentos oscuros y acalorados, pudieran venir tiempos de prueba, pero Jesús siempre está en la escena, si tan solo somos sinceros y fieles. Había una mujercita una vez, quien había gastado todo su dinero en médicos, y había vendido la granja, y quizás sus animales. Y todo lo que tenía, ella lo había vendido, y se lo había dado a los médicos, queriendo la sanidad. Ninguno pudo ayudarla. Y mientras estaba sentada sola, su cuerpecito estaba frágil, pues había perdido sangre por muchos años, y parecía que nada podía ayudarle. Y allí, ella había oído. Ustedes saben, la fe viene por el oír, el oír de la palabra. Ella escuchó que, por allá, al otro lado de Galilea, había un profeta allá, quien estaba sanando a los enfermos. Pero ella no tenía el dinero para cruzar el lago. Ella no podía remar la barca, estaba demasiado débil. Y ella no tenía el dinero para pagarle a alguien, pues había gastado todo lo que tenían los médicos, y aún seguía tan mal como siempre. Una mañana, estando sentada afuera, como pudiéramos pensar en el porche, con sus deditos temblorosos, tratando de hacer un poco de ganchillo o tejido. Cuando miró allá abajo, hubo un bullicio a la orilla del mar, y una pequeña barca entró a los sauces, y ella casualmente miró. Y después, ella estaba sentada allí, pensando, he perdido todo mi dinero, ¿qué haré ahora? O sea, tenemos, quizás me saquen de la casa, la hipoteca ya se había apoderado. Ni siquiera tenemos alimento para comer, ni para otra cosa. Y no encuentro alivio. Probablemente fue la hora más oscura que ella había visto. Y en ese momento, la pequeña barca atracó, y llegó Jesús. Ella se dirigió al río con su cuerpecito tembloroso. Y solo recuerden, por cuanto Jesús ha venido, todo diablo en el infierno tratará de apartarlo usted de él. Así es, usted pudiera oír el mensaje, pero el diablo se sentará en su hombro, y dirá, no escuches, no escuches, no escuches. Pero ustedes no le crean a él. Él dijo, el que quiera, puede venir y beber de las aguas de vida, gratuitamente. No lo escuchen, porque ese es el diablo. Y la mujercita se acercó por donde venía Jesús, y la gente se agrupaba alrededor de él, los pobres y demás. Y allí estaba el sacerdote y todos los líderes importantes de su religión. Y ellos se burlaban de él y decían, oye, tú eres el que sana a los enfermos, ¿verdad? Bueno, tenemos muchos enfermos. Veamos que los sanes. Pues tú eres quien resucita a los muertos, ¿verdad? Tenemos un cementerio lleno aquí arriba. Veamos que los levantes. Él no les prestó la más mínima atención. Él simplemente siguió caminando. Él tenía algo que hacer, y era lo que Dios le mostró que hiciera. Nada menos, ni nada más. Cuando el cristiano llega a ese lugar, donde se hace a un lado, uno escucha todo el escándalo y cosas que se dicen, y todo lo que sucede, y tiene un motivo, que es hacer la voluntad de Dios, lo cual Dios lo envió a usted a hacer. Habrá un día diferente y una iglesia diferente. Aquí viene ella, caminando hacia esta multitud. Y Jesús iba caminando en su paso firme, pausado. Y la gente corría hacia él y decían, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú esto? ¿Eres tú aquello? Oye, ¿qué tal si vienes aquí y haces algo por mí? Déjame verte hacer un milagro. Nos encantaría verte convertir las aguas en vino. Aquí hay una jarra llena. Me gustaría un poco. Dicen que era vino sabroso. Convierte esto en vino. Déjame ver cómo sabe. Él ni siquiera levantó su cabeza. Solo siguió caminando. Eso me hace amarlo a él. Ustedes lo saben. Se necesita gentecita insignificante para discutir y altercar. Un gran hombre no le presta atención a nada de eso. Los cristianos no se fijan en lo que dice el mundo. Así que pueden decir lo que ellos quieran. Son demasiado para notar esas insignificancias. Ellos solo siguen adelante y avanzando. La mujercita pensó, ahora es la única hora en que lo vería a él. Es mi última oportunidad. La única oportunidad que llegaría a tener. Y verdaderamente creo que si tan solo yo pudiera tocar el manto de ese hombre, sería sana. ¡Qué fe! ¡Qué momento! Y aquí, con el impedimento de la multitud, ella se pone de rodillas de alguna manera y se arrastra a través de toda esa multitud hasta que tocó su manto. Y ella caminó de regreso y se paró entre la multitud. Jesús se volvió y dijo, ¿Quién me ha tocado? Vaya, la multitud dice, pues nadie te ha tocado. Todos lo negaron. Y Pedro lo reprendió. Le dijo, Señor, todos te aprietan. Él dijo, pero he conocido que virtud ha salido de mí. Y miró alrededor hasta que él la encontró. Y dijo, tu fe te ha salvado. Su hora más oscura. Y la Biblia dice que ella sintió por dentro que el rubor, el flujo de sangre había cesado. No estuvo el mismo Señor Jesús aquí esta mañana para un hombre sentado allí con cáncer avanzado, a tal grado que él, el médico dijo, solo le queda un poco de tiempo. Y mientras él pasaba por el altar, en la hora más oscura que jamás había visto, y por quince minutos se paró allí atrás. Y tuvo que venir aquí y decir, toda esa sensación de pesadez me ha dejado. A la hora más oscura. Entonces llega Jesús. El hermano Burns, sentado allá cuando su encantadora compañera, en gloria esta noche. Como fue que él estaba atendido allí, en el hospital, aquí en Louisville, con cáncer en el vaso. Y los médicos lo estaban desahuciando. Y el hermano Wood y yo estamos afuera en el bosque, cazando ardillas. Y vinimos, y algo me obligó a ir a Louisville. ¿Por qué? No lo sé. Y yo dije, hermano Wood, conduzca alrededor de la esquina. Voy a ir a Sutcliffe's. Y cuando usted regrese de dar la vuelta, puede recogerme. Esperé y esperé. No pude encontrarlo por ninguna parte. Y después de un rato, lo vi doblando la otra esquina. Y pasando por la calle, pensando que Sutcliffe estaba a otra calle más arriba. Si el varón solo hubiera mirado, hubiera visto que Sutcliffe no estaba allí. Y él hace negocios con Sutcliffe. Él sabe dónde está el lugar. Pero la hermanita Burns, que descansa con Dios esta noche, estaba de pie en su casa. Tomó esa pequeña fotografía con el ángel del Señor allí encima. Y se arrodilló frente a ella y dijo, Oh, Dios, ayúdame a encontrar al hermano Branham por mi amado esposo. Y ella fue al centro a pagar la factura de la luz sin saber dónde estaba yo en este ancho mundo. Y ella vino. Yo esperé por más de media hora. Y seguía viendo la camioneta pasar por la otra esquina. Yo dije, Está perdido. Tendré que ir allá. Y justo cuando llegué a la esquina, y él dio la vuelta a la esquina para que yo subiera a la camioneta, y para ese momento, la hermana Burns dio la vuelta a la esquina. Y allí, con una oración de fe, Dios amó a su esposo. Y allí está sentado esta noche. Fue en la hora más oscura. Entonces, llega Jesús. Solo somos nosotros que pensamos que estamos perdidos y abandonados. Y cuando usted llega a sentir, solo siga aferrándose. Él estará allí. No se canse. Fue la hora más oscura que la pequeña Georgie Carter jamás había visto allá en Milltown. Ella pertenecía a una iglesia que no creía en sanidad divina. Ellos ridiculizaban y se burlaban de la sanidad divina. Y allí, esa mujercita, en esa condición. Y el Señor me habló, aquí en la cama, y dijo, ve a Milltown. Yo nunca había oído del lugar. Vine a esta misma plataforma y dije, el Señor me ha enviado a un lugar llamado Milltown. Hay una ovejita que está toda enredada en los arbustos y está clamando por ayuda. Nadie sabía dónde quedaba. Y el hermano George Wright, él estaba aquí esta mañana, dijo, yo sé dónde está. Queda más allá de mi casa. Fui allá el sábado siguiente. Busqué por todas partes y comencé una reunión en la antigua iglesia bautista. Y luego el Señor Hall me dio allá para orar por esta niña. Y oré por ella. Su gente salió de la casa. Ellos no querían tener nada que ver con eso. Porque su iglesia les había dicho, cualquier persona que viniera a mi reunión serás comulgada de la iglesia. Allí había estado postrada, ella, nueve años y ocho meses, boca arriba, sin poder siquiera moverse. Ella había llorado. Ella había orado al punto que usted pudiera ir hasta el día de hoy a mirar. Su camita con docel, ella había frotado toda la pintura de la parte de atrás, llorándole a Dios que hiciera algo. Y sin embargo, su iglesia fría, formal e indiferente, no creía en la sanidad divina. Y rechazaba a cualquiera que viniera a orar por ella de esa manera. Su papá era un diácono o algo, en la iglesia, su mamá y ellos columnas importantes, en la iglesia. Y allí ellos eran rechazados. No quedaba esperanza, los médicos la desahuciaron cinco años antes. Ella solo pesaba como dieciséis kilos, no era sino huesos. Sus piernecitas parecían palos de escoba. Y aquí estaba ella sin nada más que piel sobre el hueso. Un día al dirigirme allá y su mamá corrió, su papá salió de la casa. Ellos no tendrían nada que ver con ese fanático. Y un día entré para orar por ella. Yo dije, niña, estarías dispuesta a levantarte y ser bautizada en el nombre del Señor Jesús, para que te lave de tus pecados y servirle a Él. Tuve que acercarme para oír lo que respondía. Ella dijo, haré lo que sea. Miré, puesto en su cama, y allí estaba mi librito llamado Jesús, el mismo ayer oí por los siglos. Oré por ella, pareció que no sirvió de nada. Tuve una reunión por dos semanas. Fui a bautizar a Tottenford, y ese día concluiría la reunión, esa noche. Y mientras bautizaba, había otro ministro allá que se burlaba y ridiculizaba hasta el solo pensamiento del bautismo en agua, y usar el nombre del Señor Jesucristo. Él dijo, si alguno de los míos, que están sentados debajo de esta carpa, llegara a estar alrededor de ese hombre, salga de aquí ahora. No quiero tener nada que ver con ellos. Y sucedió que el Señor Wright estaba sentado allí. Y él se levantó y salió. Y al domingo siguiente, yo no abrí mi boca, ni dije una palabra acerca del hombre. Y fui allá al lugar para hacer, para bautizar allá, en Tottenford. Y cuando caminé saliendo allí al agua, allí estaba la gente de su avivamiento, parados en la orilla, para burlarse de mí, porque bautizaban el nombre del Señor Jesús. Y cuando salí allí al agua, como para ese momento, llegó Jesús. Aquí venía toda su congregación, con sus ropas buenas puestas, badeando por esa agua lodosa, gritando, Dios ten misericordia de mí. Y yo los bauticé a cada uno en el nombre de Jesucristo, allí mismo en ese charco de agua. Fui donde el hermano George, y el hermano George dijo, hermano Branham, venga a cenar en unos minutos. Le dije, debo orar, fui al bosque, y no pude orar, aquí y allá. Y de repente, cuando ya casi oscurecía, miré, y una luz brilló a través de un pequeño árbol de cerezo. Y dijo, levántate, de pies, ponte de pie, y ve por donde los cartel. La pequeña Georgie, tendida allí, lloraba y decía, oh mamá, no ser incluida. Él se va a ir hoy, y ya no pude verlo. Y ese era el servicio de clausura, esa noche del gran avivamiento. Allí estaba ella, sin ninguna esperanza, al parecer. Y en ese momento, llegó Jesús. Y esa mujercita, tendida allí, solo pesaba 16 kilos. Cuando entré allí, y le tomé la mano, dije, hermana, el Señor Jesús, me apareció hace un rato, allá al lado de la colina. Él me dijo que viniera aquí, le impusiera mis manos, para que pudiera ser sana. Ese pequeño cuerpo, huesudo, que Lucy había levantado de la cama por nueve años y ocho meses, se puso de pie y corrió hacia el piano, y comenzó a tocar. Jesús, manténme cerca de la cruz. Hay una fuente preciosa, gratuita para todos, un torrente de sanidad, que fluye del monte Calvario. Fue la hora más oscura que George había visto. Entonces, llegó Jesús. El diputado, Willie D. Upshaw, 66 años en una silla de ruedas, llevado del salón del Congreso, de lugar en lugar. Se había orado por él cientos de veces. Él era el vicepresidente de la Asociación Bautista del Sur, Los Bautistas del Sur. Un gran hombre, un hombre maravilloso, un hombre que hubiera sido presidente en los Estados Unidos en 1926. Si él hubiera vendido su primogenitura, pero odiaba el whisky, y él se postuló a favor de la prohibición cuando el partido demócrata lo hubiera elegido. Ellos dijeron que lo harían y lo hubieran hecho, pues él pudo haberlo hecho fácilmente. Él era muy querido. Pero él dijo, yo no cambiaría mi primogenitura para ser presidente del mundo. ¡Aleluya! Dios, danos hombres así, aquí en nuestra Casa Blanca. ¡Sí, señor! ¿Cómo iba a quedar entonces como un lisiado, con su espalda rota, desde que tenía 17 años y tenía 86? Y una noche allá, frente a decenas de miles de personas, Roy Davis lo había enviado allá. Y él lo entró en una silla de ruedas, después de que Roy orara por él y cientos de otros. Y yo nunca había oído hablar de ese hombre en mi vida. Allí estaba él, sentado allá atrás, solo en otra reunión. Caminé hasta la plataforma, y en ese momento miré, y vi un pajar y un muchachito jugando. Mientras el Espíritu Santo comenzaba a revelar, lo señaló y le dijo que él era un diputado, y que Jesucristo lo había sanado. Allí, él, un inválido, con 66 años en la silla de ruedas, de 86 años, la hora más oscura que jamás había visto, sin ninguna esperanza para su sanidad. Entonces llegó Jesús, y un hombre que había estado en una silla de ruedas por 66 años, se levantó y corrió a la plataforma, a los 86 años, y tocó sus pies, y saltó, y saltó. Y fue a la reunión de Billy Graham, y cantó dulce comunión en los brazos de mi Salvador, en los escalones de la Casa Blanca, en la hora más oscura. Entonces llegó Jesús. Fue la hora más oscura que vio Abraham cuando tenía 100 años. Entonces llegó Jesús. Una noche después de estar predicando por mucho tiempo, él despidió a sus discípulos, y ellos se subieron a una barca y se fueron sin él. Y parecía que cuando él lo hizo, entonces se hizo a la mar, la pequeña barca, y se levantó la tormenta. Y el diablo dijo, ahora los tengo apartados de él. Tengo a estos santos rodadores lejos de su maestro. Veré cuánto mensaje van a llevar a todo el mundo. Los ahogaré a cada uno aquí. Entonces vino una gran tormenta. El diablo comenzó a resoplar, y vino la tormenta. Y la barquita comenzó a rebotar así. Las velas se arrancaron. Los remos se partieron. La barca se llenó de agua, y era el momento más oscuro. No hay duda que se tenían el uno al otro por la cintura y lloraban. Ellos pensaron, oh, ¿a dónde se ha ido él? ¿Qué le ha sucedido? ¿Por qué no esperamos y lo llevamos con nosotros? ¿Por qué no lo subimos a la barca? Y muchas veces ustedes pudieran pensar así. Amigo mío, usted pudiera haberse ido sin él, pero recuerde, él todavía lo está mirando. Él sabe exactamente dónde está usted. Pudiera haber problema en su hogar, pudiera haber problema en su alma, pudiera haber problema en su cuerpo. Sea lo que sea, no se preocupe. Él tiene sus ojos puestos en usted. Él lo está vigilando a usted. Él subió a la cima de una montaña, desde allá observaba, y él vio cada truco que ese diablo estaba jugando. ¡Aleluya! Él no solo subió allá, sino que subió a las murallas del Calvario. Y no solo al Calvario, sino a las murallas de la gloria. Y él se sienta esta noche en la majestad. Él mira hacia abajo, a la tierra. Ni siquiera una tan pequeña ola puede aparecer en el agua sin él. Que sea con su permiso. El mar no puede moverse. Una hoja no se puede mover. Un ave no puede volar. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! Él está sobre todo principado y potestad. La tierra le puso el sobrenombre más bajo que se puede dar. Dios le dio a él el nombre más sublime que se pudiera dar. La tierra lo rebajó tanto como pudieron en una tumba de pecado. Pero Dios lo levantó a lo más alto de las alturas. Él está a tal altura que tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Su ojo está sobre el gorrión. Y yo sé que él cuida de mí. Él cuida de usted. Él conoce todo pensamiento en su mente. Él conoce cada acción que usted hace. Él sabe todo de usted. Así es. Usted dice, pero me he descarriado, hermano Granan. Eso no hace la más mínima diferencia. Él sabe exactamente por qué usted se descarrió. Él sabe exactamente dónde está usted. Usted dice, bueno, hermano Granan, yo también me fui sin él. Una vez yo tuve la oportunidad de hablar. Yo tuve la oportunidad una vez de ser un cristiano. Yo tuve una oportunidad. El predicador hizo el llamado. Y yo debía haber ido. Lo intenté una vez, pero fallé. Yo hice esto, aquello. No importa lo que usted haya hecho. Él aún tiene su ojo sobre usted. Esos discípulos se fueron sin él. Y en la hora más oscura, cuando ese diablo los apartó de allí, de su presencia, él comenzó a embestirlos. Quizás eso es lo que les está haciendo a ustedes esta noche. Él pudiera darle a usted cáncer. Él pudiera darle a usted esto. Pudiera darle a aquello. Él pudiera darle a usted un hogar destrozado. Pudiera darle un corazón destrozado. Él pudiera darle preocupaciones. Pudiera darle un dolor de cabeza. No sé lo que él hará. Pero hay una cosa que sí sé. Que Dios aún tiene su ojo sobre usted. Esta pudiera ser su hora más oscura. Yo no sé, Dios lo sabe, pero justamente en esa hora más oscura, cuando estaban a punto de hundirse, entonces llegó Jesús caminando del agua, nada perturbado. Las grandes olas simplemente se aplanaban frente a él mientras caminaba. Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que venga hacia ti. Él dijo, ven, camina hacia acá. Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todo. El que llama, se le abrirá. Todo aquel que busca, hallará. Seguro. Él aún sigue cuidando. Y lo extraño de eso es que cuando esos discípulos estaban indefensos y sin esperanza, y cuando Jesús vino a ellos, que era lo único que podía ayudarlos, y ellos temieron de él, ellos le tuvieron miedo. Y yo digo hoy, amigo, que cuando las naciones han fallado, cuando la gente ha fallado, cuando las comunidades han fallado, donde la iglesia ha fallado, donde todo lo demás ha fallado, parece que estamos totalmente perdidos. Y casi en cualquier momento, a cualquier hora, se podrá escuchar un grito. Y antes de que usted termine ese grito, el mundo entero será aniquilado. Una explosión de bombas lo haría. Eso es todo lo que hay que hacer. Solo una. Ellos no tienen que salir de Moscú. Pueden sentarse allá mismo y dejar caer una en la calle Cuarta, en Louvre. Y nosotros parados aquí mismo y también arrojar una en Moscú. ¿Y cómo será cuando estos grandes barcos allá en el mar, así con esos cohetes apuntando directamente a esas ciudades, uno de este lado apuntando en esta dirección, y otro de este lado apuntando en aquella dirección? El primero que dispare, estos se disparan hacia allá. ¿Qué va a suceder? ¿De qué le va a servir entonces su hogar? ¿De qué le va a servir entonces su dinero? ¿De qué le va a servir su novio o su novia? ¿De qué le va a servir lo que sea? Si usted no está bien con Dios, está perdido por el tiempo y la eternidad. Esta es la hora más oscura que este mundo haya enfrentado, desde el principio del tiempo. Nunca ha habido un tiempo en toda la historia del mundo donde esté tan oscuro como ahora. El cáncer está arrasando. Solo piensen que, escuché una declaración el otro día, un proyecto de ley así, que más gente morirá en América este año por fumar cigarrillos. Causa cáncer. Morirán este año en América que los que murieron en los cuatro años de la guerra de Corea. El cáncer está arrasando. Enfermedades están apareciendo y está sucediendo de todo. Bueno, no sabemos qué esperar. Los médicos no saben qué nombre dar a las enfermedades, así que dicen que son virus. ¿Qué es un virus? Pregúntenle al médico. Es algo de lo que él no sabe nada. Él simplemente dice es un virus. Eso es todo lo que tienen. Hay bichitos y demonios volando de los que ese hombre nunca ha oído hablar. Todo está suelto. Todo estamos tratando de frenarlo con cosas naturales, pero en el intento hace brotar otra cosa. Así es. Si usted le da penicilina a un hombre para esto, da lugar a otra cosa. Usted da esto. Es solo porque están todos apartados del camino. Dios tiene un camino. Es mejor que entremos en Él. Las iglesias han fallado. Los presbiterianos fallan. Los metodistas fallan. Los bautistas fallan. Los pentecostales fallan. El peregrino de santidad falla. La iglesia de Dios falla. Todos, cada uno hemos fallado. Así es. Usted no puede decir soy metodista y pretender estar seguro. Usted no puede decir que es un bautista y pretender estar seguro, metodista o presbiteriano, lo que usted pueda hacer o pentecostal. Usted no puede decir que está seguro. No perteneciendo a la iglesia. Porque la iglesia ha fallado miserablemente. La enfermedad va en tanto aumento que, creo yo, cinco de cada ocho o algo así morirán este año de cáncer. Piénsenlo. Y enfermedades de todas clases, enfermedades nuevas y cosas que están brotando. Es terrible pensar en eso. Los automóviles se están matando. Y cada día la gente está manejando por la carretera muy nerviosa y gritando. Pues yo caminaba por la calle en Louisville ayer. Y una mujer me iba a sacar de la calle a bofetadas. Iba caminando así y mi esposa estaba conmigo. Y escuché a alguien detrás de mí. La multitud estaba. Y una mujer de apariencia ridícula fumando un cigarrillo me dijo, bueno, pues si usted no sabe por cuál lado de la calle quiere caminar, ¡Sálgase de la calle! Dije, bueno, señora. Ella dijo, ¡Cállese! Allí lo tienen. Allí lo tienen. ¿Qué es? ¡Neuróticos! Eso es mental. Y los médicos afirman que nueve de cada diez americanos están sufriendo de deficiencia mental. Aún los psiquiatras que se supone que son los intérpretes mentales, ellos se están desenfrenando. Y en la demencia, los están apresando con grandes esposas en la institución para dementes. La demencia está en aumento. La violación aumenta. El whisky aumenta. El pecado aumenta. El engaño aumenta. No hay manera de detenerlo. Y el comunismo está entrando como río. No hay manera de detenerlo, porque están en el gobierno y en todas partes. ¡Oh, pero bendito sea Dios! Justo en esta hora más oscura, entonces aquí viene Jesús entrando, con su mano extendida y mostrando señales y prodigios, y dando salvación y misericordia a la gente. La hora más oscura que este mundo haya visto, cuando la roca de Gibraltar volará en pedazos un día. Pero la roca de las edades permanecerá para siempre, como un memorial de la resurrección. Cristo, Dios los bendiga, pueblo. Dios les bendiga, hijos. Usted puede ser pobre, quizás no sepa de dónde vendrá su próxima comida. Pero una cosa, ustedes son tan bienvenidos en la fuente de vida, esta noche como el hombre más rico del mundo. Usted viene sin dinero. No hay precio. Está abierta para quien quiera. Es la hora más oscura que la familia haya visto. Miren las familias separadas. Hay más divorcios solo en América que en todo el resto del mundo junto. Desenfreno en el divorcio. ¿A dónde se ha ido la honestidad y la sinceridad y la feminidad de nuestras mujeres americanas? Miren a los hombres, y todo lo que hacen es excederse en velocidad por las carreteras, por poco golpeando todo lo que se les atraviese, yendo allá. Y es para beber cerveza antes de llegar a casa. Miren a nuestras jovencitas adolescentes viniendo por la calle con cigarrillos en las manos. Y no importa cuánto la ciencia médica publique advertencias, da cáncer, da cáncer. A ellos no les importa, no les importa. Allí mismo les darán bocanadas de todas maneras. Un predicador puede pararse y predicar hasta desmayar y decirles que eso está errado. Y ellos dirán, ¡Oh, viejo fanático! El mundo está listo para juicio. Y lo vamos a recibir. Recuerden lo que digo. No pasará mucho tiempo hasta que algo suceda. Cuando vi este avivamiento, arrasó en un momento, ha salido, y se paró allí, esa estrella de la mañana colgando baja sobre el río, hace veintitantos años. Cuando él dijo, ¡El mensaje abarcará el mundo! Y ha habido un derramamiento a la antigua, pentecostal del Espíritu Santo. Y fuegos de avivamiento y servicios de sanidad han cubierto el globo. Ellos cometieron muchos errores. El artículo del periódico aquí no hace mucho, en McCrawl o McCall, cuando ese hombre estuvo en mi reunión allá en Minneapolis, algunos de ellos, el señor Peterson, y ellos vinieron a decirme que él estaba en la reunión. Yo dije, ¡No hay duda alguna! Pero usted no escribió correctamente sus artículos. Usted dijo que A.A. Allen escribió ese libro, y A.A. Allen no tuvo nada que ver con eso. Entonces, si ese fue un gran error, yo creo que el resto es un gran error. Yo dije, ¡En verdad los hermanos pudieron merecer mucha crítica! Ellos cometieron muchos errores. Eso es cierto. Pero, hermano, prefiero que me encuentren en el campo de batalla, cometiendo errores, que criticar al hombre que se está esforzando por salvar almas para Dios. ¿Qué está haciendo usted por eso? Bendito sea el nombre de Jehová Dios. El poder del Señor Jesucristo sigue igual de suficiente en esta noche. Es la única roca. Es la única esperanza. Es la única fe. Y Cristo se la ha presentado a usted. Y viva. O de la espalda y muera. Es la hora más oscura que el mundo haya visto. Pero Jesús ha venido, y Él está aquí ahora. Sus bendiciones están abiertas. Su costado fue traspasado. Sus manos están extendidas. Y quien quiera puede venir y beber de las fuentes de vida gratuitamente. Usted tome su decisión. Su destino eterno estará, estará en juego. Dependiendo de su actitud hacia Jesucristo, esta podría ser su última oportunidad. Y cuando inclinemos nuestros rostros ahora solo para orar, le pediría a la hermana que venga al piano. Y mientras cada persona está en oración, quiero que lo piensen. ¿A dónde podría ir usted esta noche? ¿Qué sucedería si usted tuviera un ataque al corazón esta noche? Esta puede ser la última oportunidad que usted tenga. Piénsenlo ahora. La cosa es, ¿no aprovechará usted esta oportunidad? Usted dice, bueno, es que estoy joven. Oh, hermano, hermana, Él no hace excepción de edad. Puede ser que usted cruce la línea de joven o siendo anciano. No tiene que ver. Ven. Nuestro Padre Celestial, este mensaje te lo entregamos ahora en el nombre de Cristo. Es la hora más oscura que el mundo haya visto. Es el tiempo más oscuro que la historia humana haya escrito. Hay proyectiles en el aire, platillos voladores, como los llaman. Tú dijiste, habrá señales en el cielo y en la tierra, grandes terremotos, sacudiendo en diversos lugares, erupciones volcánicas, grandes olas en el mar. Tú dijiste, el mar ruge, el corazón del hombre desfallece. Verdaderamente, el mundo no sabe qué hacer. La primera bomba atómica lo dice. Perplejos del tiempo, angustia entre las naciones. Tú dijiste, cuando sucedan estas cosas, entonces, levanta el rostro. Tu redención está cerca. Cuando pienso en esos judíos por allá, veo esa antigua estrella de David de seis puntas, la bandera más antigua del mundo, colgando allá, porque no pueden verlo las naciones. Y pensar que nuestra propia amada nación se va a liar con los árabes, al parecer. Ellos recibirán maldición, de seguro. Han despreciado la misericordia de Dios. Ahora tendrán que soportar el juicio. Vean esa antigua bandera que cuelga allá. Vean el desierto brotando como una rosa floreciendo. Vean a esos judíos regresando de por allá, lejos de Irán. Tienen allí 2,500 años. La Biblia dice que serían llevados de regreso a Jerusalén sobre alas de águila. Ver esas grandes aerolíneas de United, llevándolos de regreso sobre las alas de águila, como ha sido. Ellos bajando de los barcos y buscando y diciendo, ¿Dónde está el Mesías? Tú dijiste cuando la higuera de sus brotes, sabed que el verano está cerca. Vemos que ella está retoñando, y vemos todos los otros árboles retoñando. Sabemos que está cerca. Vemos a Ismael e Isaac allá en la puerta, el uno a la garganta del otro, tal como tú lo dijiste. Toda profecía impactando ahora mismo. Dios, sé misericordioso y salva a los perdidos. Si hubiera uno aquí esta noche, Señor, que te necesita, háblale al corazón de él o ella ahora mismo, porque puede ser que sí es la hora más oscura, aunque quizás no nos demos cuenta. Puede haber algunos aquí que no se den cuenta que esta es la hora más oscura, pero lo es. Puede ser que Satanás los tenga tan engreídos en las cosas del mundo, al grado que ellos no se den cuenta. Tú dijiste en la Biblia, estás desnudo, desgraciado, miserable, ciego, y no lo sabes. Dios, concede en esta noche que hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, puedan volver en sí y darse cuenta que esta es la hora más oscura que el mundo haya visto. Ahora concede, Señor, que si hay alguno aquí que no te conoce, que vengan dulce y humildemente a la cruz esta noche y acepten a Cristo como Salvador personal. ¿Existe tal actitud con nuestros rostros inclinados que le gustaría ser recordado en oración al terminar el servicio? ¿Levantaría usted su mano a Dios para decir, recuérdeme a mí? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y a usted. Y a usted. Y a usted. Dios le bendiga allá atrás. Y a usted, señora. Sí. ¿Habrá otro antes de terminar? Dios la bendiga, jovencita. Usted dice, hermano Branham, ¿tiene algún significado cuando levanto mi mano? Depende de su intención. ¿Sabían que cuando levantan la mano, ustedes desafían toda ley de la ciencia? ¿Saben que su mano debe colgar hacia abajo? ¿La gravedad la mantiene hacia el suelo? ¿Sabe cuando levanta su mano que eso muestra que hay algo sobrenatural en usted? ¿Qué ha tomado? ¿Una decisión? Algo que no es natural. Algo que no es científico. Es un espíritu en usted. Habiendo hecho que usted rompa la gravedad por medio de un ser sobrenatural en usted. Al levantar la mano hacia el Dios del cielo y decir, yo ahora acepto a Jesús como mi Salvador. ¿Sabe usted que es un espíritu en usted haciendo eso? Usted no puede hacerlo por sí mismo. Eso es lo que significa. La diferencia entre la vida y la muerte. Si usted está errado, levante la mano a él. Si él ve al gorrión, él lo ve a usted. Seguro. Ahora, mientras está allí mismo en su asiento, si quiere venir al altar y orar, eso depende de usted. Si quiere permanecer en su asiento, vamos a orar por usted. Usted puede escoger de qué manera quiere orar. Dios oirá. Hay como una docena de manos levantadas. Ahora, si usted desea y quiere que Dios haga algo por usted, allí donde él le ha dado la convicción, en ese mismo lugar, él le quitará la condenación. Él tomará el juicio suyo sobre sí mismo. Y él ya ha pagado por eso. Y él dirá, Padre, pon toda su cuenta en la mía. Está resuelto. Entonces Dios le dará el Espíritu Santo allí mismo donde usted está. ¿Realmente fue sincero cuando levantó la mano? Si así fue, oremos entonces. Bendito Salvador, no sé en qué noche será mi último sermón. Quiero predicar cada uno como si fuera el último. Pues no sé cuándo dirás, todo ha terminado ahora. Ven a casa. Oro que tú me guardes. Quiero quedarme para predicar la palabra. Veo la necesidad del Evangelio. Y el efecto que tiene sobre la raza humana. Pero aquí en nuestra propia tierra hermosa de América, hemos visto tanta comodidad, riquezas, dinero, todo. No, no podemos seguir así. Y la mayor parte del mundo muriendo de hambre. Hemos sido bien alimentados y vestidos y somos dueños de nuestras casas, nuestros carros. No tenemos necesidad de nada y no sabemos que somos desgraciados, miserables, ciegos, espiritualmente hablando, desnudos, sin la sangre del Señor Jesús. Aunque quizás tengamos una gran membresía en la iglesia, quizás tengamos una gran posición social en el vecindario, quizás nos vistamos mejor, comamos mejor. Pero, oh, Dios, y esa alma. Ahora, en esta hora oscura, tú aún estás aquí porque das convicción a los corazones. Ha habido varias manos, supongo, una docena. Puedo estar equivocado. Pueden haber sido más o menos. Yo no sé, Señor. Pero tú los conoces a cada uno. Y ahora, reverentemente, en la oración final, los estoy trayendo dulce y humildemente a tus pies, como los atributos de mi sermón esta noche, como el fruto del mensaje. Los estoy trayendo a ti, Señor, mientras levantan la mano para que yo los recuerde en oración. Y ahora están arrodillados en su corazón a la cruz. Recibelos, Padre. Recibelos como tus hijos amados. Y donde quiera que vayan a la iglesia, donde quiera que sea, oh, que lleguen a ser guerreros de oración. Que ellos lleguen a ser ganadores de almas, trabajando. Porque la noche viene. Concédelos, Padre. Tómalos bajo tu cuidado y bendícelos y concédeles el gran deseo de su corazón. Y que el bendito Espíritu Santo llene sus vidas. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos aman al Señor Jesús con todo su corazón? Oh, ¿no es el maravilloso? ¿Cuántos se sienten todos limpios, como si el Señor hubiera bajado y tomado su gran cepillo para fregar y lo restregar a todo? Oh, vaya. Denos el acorde de ese antiguo, creo que es el canto del ejército de salvación. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de... ¿Qué me puede restaurar de nuevo? Solo de... Así es, cantémoslo todos juntos ahora. Oh, what can wash away our teeth Nothing but the blood of Jesus Oh, what can make me whole again Nothing but the blood of Jesus ¿No es maravilloso? ¿Les gustan esos himnos antiguos? Oh, vaya. Yo quería ver algo ahora. ¿Cuál de ustedes? Todos los metodistas, levanten la mano. Bien. Todos los bautistas, levanten la mano. ¿Habrá un peregrino de santidad? Levante la mano. Nazareno, levante la mano. Iglesia de Dios, levante la mano. Presbiteriano, levante la mano. ¿Habrá un católico? Levante la mano. Solo miren las diferentes iglesias aquí. Ahora, mientras lo cantamos de nuevo, ¿qué es lo que restaura un presbiteriano? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué es lo que restaura a un metodista? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué es lo que restaura un nazareno? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué hace? ¿Cuántos pentecostales? Olvidé preguntar eso. ¿Cuántos pentecostales hay aquí? Levanten la mano. Ahora, la gente ve. Se dice que somos una iglesia pentecostal. Cinco manos fueron levantadas por los pentecostales. Allí lo tienen. No somos pentecostales en denominación. Somos la iglesia del Dios viviente. Nosotros simplemente somos hijos de Dios. Somos, somos presbiterianos. Somos metodistas. Somos bautistas. Somos luteranos. Somos nazarenos. Somos pentecostales. Somos peregrinos de santidad. Lo somos todos. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Qué lo hizo? Esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿No es el maravilloso? Sí, señor. Ahora, mientras cantamos junto a la cruz, quiero que los metodistas y bautistas y presbiterianos y pentecostales y nazarenos, todos se den la mano. Muy bien, mientras lo cantamos. Dense la vuelta ahora. Denle la mano a alguien. ¡Gracias! 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 Ahora, esta es la noche de la comunión, como todos saben. Participamos de la comunión esta noche. Y lo olvidé hasta que el hermano Neville me lo recordó. Ahora, ¿cuántos se sienten tan bien de ser un bautista pentecostal nazareno peregrino de santidad? Veamos su mano. Estaba viendo aquí a un bautista y un metodista parados en la plataforma, dándose entre ellos la mano. Oh, ¿no estamos... ¿No es maravilloso ser un siervo del Señor? Ahora solo somos niños, y los niños tienen maneras muy curiosas, ustedes saben. Pueden estar discutiendo un minuto y al siguiente estar jugando. Y así es como tenemos que ser. Solo quítense ese alboroto de los hombros y salgan a divertirse un poco más. Jueguen con sus muñecas y lo que haya por hacer. Ahora vamos a tener un avivamiento por venir. Y vamos a cantar el Evangelio, predicar el Evangelio y pasar un tiempo maravilloso. ¿Cuántos van a estar orando por eso? Oh, qué bueno. Ahora venga y ayúdenos. Usen el teléfono. Hagan todo lo que puedan. Inviten a todos los hijos a que vengan. Dígales, vengan y ayúdenos ahora. Vamos a tener compañerismo alrededor de la palabra. Ahora es el momento de la comunión. Todos son bienvenidos a participar de la comunión con nosotros, solo por unos minutos. Los hacen pasar aquí al altar y en 10 o 15 minutos ha terminado. Luego tendremos el lavamiento de pies. Ahora el hermano Neville leerá la escritura concerniente a la comunión, mientras estamos muy reverentes ahora al tomar la cena.